¡Hola amigos de Cinco Edificar! Hoy vamos a analizar un par de juegos nuevos con dos amiguitos que están acá adentro y que no nos conocemos. Son los hijos de una amiga de mi mamá. A ver, a ver. Yo voy a entrar y los voy a invitar a ustedes. ¿Quiénes son los chicos? A ver. Vamos con estos dos amiguitos que están acá adentro. A ver. Vengan. Vengan, vengan. ¿Qué están jugando? Los chicos no sabían que iban a jugar con el Pideplay. ¿Con cuál? Con este. Yo quería el otro mono. Ese. ¿Podemos jugar los dos con el mismo mono? Sí. A ver, a ver. Yo quería el otro mono. ¿Cuál era el mono? Estoy a punto que nada. ¿Están jugando con el Pideplay? Que te juega nada, que te juega nada. ¿Cuál era ese? ¿Qué juego está poniendo? No, no, no lo apretes. No. El Pideplay toca mal los botones. Y los chicos se desesperan. No. Mirá el chiquito. Mirá. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tienen que apretar el de aquí nuevo. Tienen que apretar el de aquí de nuevo. Tienen que apretar el de aquí de nuevo. Tienen que apretar el de ahí de nuevo. No. No toques. No, 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 todo mal, no, tildón. Tiene que empezar todo de vuelta. Y a mí cuando me toque jugar. Ahora no toques nada, ¿entendido? El cuadradito cuando lo precaste. ¿Por qué precaste si cubriste sin hacer nada? ¿Por qué lo precaste? ¿Por qué lo precaste? ¿Por qué lo precaste? ¿Y ahí en la época qué? Yo no sé. Claro, él sabe. ¡No me lo saques! ¡No me lo saques! El B. Play hace cualquier cosa. Le toca todo mal. Los chicos se desesperan. Y... Y me voy. Y yo cuando me voy a mi casa me llevo todo. No, guarda, guarda, guarda. No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no. Mirálo, mirálo. Se echupó. Uy, mirá, se quedaron con los joysticks nomás. ¡Más atención, si me lo pegamos! Muy bien, muy bien. Vamos a dar un abrazo a los tres que vinimos como amigos. Ahí está, muy bien. ¡Ey! 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 ¡Ey!